Bueno, nos encontramos con Feli Verdejo, una tremenda victoria en el cuarto asalto, el referee detiene combate, ¿cómo te sientes? Pues me siento bien, gracias a Dios, salimos bien y nada, le doy la gloria a Dios por la oportunidad que me dio hoy de otra victoria y celebrar mi cumpleaños ahorita. Felicidades, un oponente bastante fuerte, salió tirando muy buenos golpes, golpes fuertes, cada vez que tirabas te daban muy buenos golpes, tu rapidez fue media en su estilo. ¿Qué nos puedes decir de este oponente? Pues un oponente fuerte, iba para el frente, no se rindió, el referee tuvo que parar la pelea, siguió él peleando y gracias a Dios, con golpes contundentes que le estábamos dando a round-to-round, pues el referee se terminó para el combate. ¿Llegaste a sentir uno de esos golpes en esos intercambios que tuvieron en el combate? Sí, de verdad que sí, me llegó el cuerpo, al rostro y es un oponente fuerte. ¿Cuándo podríamos ver de regreso a Félix Verdejo? Si la compañía te ha dicho, ¿cuándo podrías estar de regreso a Rhin? Pues si Dios lo permite, entre julio y agosto estaremos en el Rhin, si Dios lo permite. Bueno Félix, felicidades y felicidades doble por tu cumpleaños y por la victoria. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.